Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por la entrevista, y nada, lo que queríamos nosotros era tratar de comenzar sumando de tres, por el calendario que también tenemos a partir de ahora, ¿no? Es una liga que acaba de comenzar, que obviamente ningún partido va a ser determinante, pero siempre comienes con buen pie, pues es importante y creo que hemos visto un equipo diferente al que acabó siendo Pantoja el año pasado, con diferencias, pero bueno, todavía estamos a principio de temporada y todavía no queda por el tiempo. Hay un reto grande, que usted inició desde cero, el año pasado usted vino y fue un total salvador. Las metas de este año, digamos que son las mismas del año pasado, llegar lo más lejos posible. Como siempre, al final los equipos grandes, como es Pantoja, siempre he estado obligado independientemente de todo, a llegar lo más lejos posible y a tratar de salir campeón. Este año sí que es verdad que hemos aprendido desde el principio, obviamente la plantilla se define en las últimas semanas de preventorada, pero creo que el trabajo nos ha dado tiempo a hacer cosas que el año pasado queríamos, pero que el tiempo, obviamente, por la premura de los partidos y creo que, bueno, pese a que estamos lejos, se empieza la deposita. Bueno, una pregunta trampa. ¿Ya estaría cerrado todo por Pantoja? ¿No hay fichaje? ¿Le apetece a algún jugador a usted? Bueno, la plantilla está cerrada, obviamente, lo que no somos todos los que estamos. ¿Qué puedo decir eso? Bueno, no son todos los que están.